teoría. A mí me parece que tenemos una clase media histórica en la Argentina muy empobrecida. Entonces, lo que antes era, bueno, me alcanza para irme al Caribe dos semanitas, me alcanza para viajar a Miami, me alcanza para hacer un buen viaje, ese era el aspiracional de la clase media. Hoy, a la mayoría que hacía ese tipo de actividades como clase media, la verdad es que no le alcanza. Entonces, vos te aferrás a las cosas que te hacen sentir que seguís siendo de la clase media. ¿Qué son esas cosas? Un show internacional que lo ves en Buenos Aires, que no te tuviste que viajar a, no sé, a Nueva York, una buena obra de teatro que se da en Buenos Aires, que no te hace falta verla en otro lugar del mundo, un lindo espectáculo deportivo, no sé, una Copa Libertadores, tirafuegos artificiales, ¿no? Que por ahí antes decís, bueno, me quiero ir a ver un partido más que a Miami. Eso pasaba. Ahora pasa muy poco solo para realmente los que están en la punta a punta de la pirámide, ¿no? O sea, el 2-3% más rico. El resto se quedó sin esas actividades. Entonces, uno se aferra a estas pequeñas cosas, placeres, que dicen, bueno, sigo siendo clase media, me puedo dar ese lujo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!